Última hora, bueno les cuento, les cuento ¿Cómo dice el amiguito? ¿Cómo dice la noticia hoy? Ya volaron, ya volaron eso que estaba interrumpiendo el cable mío, el mío cable O sea que yo le pongo que esta semana ya volvemos a inaugurar este cable mío El turismo, la gente que está subiendo a pie toda esta cuesta, vea Eh, yo me la subí a pie y estoy esperando y es que una guala Qué cosas tan bárbaras estos que ocurren, ¿no? Vea Ya la volaron de nada Yo venía a filmarla pero ya no está por ahí, claro Ya, es que el personaje se ganó una bulta de 28 millones de pesos, ¿sabes? ¿Qué tal? Artístico el personaje Construyendo debajo de las cuerdas del cable mío Ah, ¿cómo la ve? Desde enero estamos interrumpidos con el servicio Pero nos acaban de dar la noticia de que ya volaron eso Y le clavaron 28 millones de bulta a ese personaje tan, 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 tan inteligente Gracias, gracias, por fin Por fin, por fin la administración municipal o la gerencia del cable mío, bueno, qué sé yo Por fin hicieron algo que vale la pena Gracias, gracias a ti